¿Qué va a ir? Qué amén. Qué millonario. Donde no hay nada, está tu seguro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por su deseo, ojalá. Mira, tú sabes que yo soy un hombre minimalista. Yo no aspiro a... Yo lo único que aspiro es a poder, qué sé yo, tener el dinero suficiente para poder vivir como vivo. Yo no soy hombre que ambiciono fortuna ni riqueza. Para mí eso nunca ha sido importante. El dinero no interesa. Una villa en Punta Cana. No, 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 nada de eso. Yo estoy muy bien con mi casa. Si para usted el dinero no interesa, yo lo cojo. La parte que tú entiendas que me puedes enviar, yo la recibo. A mí el dinero no me importa. Lo que sea para más. Exacto, échalo aquí. Miren, el presidente de la Junta Central Electoral acaba de proponer dentro de una conferencia que se dio de manera virtual acerca de los retos que tiene la Junta Central Electoral y el sistema electoral dominicano. Acaba de proponer él que con el dinero que se le reparte a los partidos políticos cada tiempo, cada año, creo que es la... que sea dividido de la siguiente manera. 70% para los partidos mayoritarios y un 30% de manera equitativa, de manera igual, a los partidos políticos minoritarios. Pues miren, yo pienso que lo que más conviene a la república, lo más saludable para la república es que no le den un chele a los partidos políticos. Diablo. Pero ¿por qué hay que darle dinero a una... a una gente... a una gente que tiene interés en llegar a la cosa pública y que incluso la mayoría de las veces cuando llega a la cosa pública se cobra lo que gastó para llegar a la cosa pública? O sea, yo lo que pienso es que nosotros no somos una nación multimillonaria como mucha gente se cree y que no podemos estar haciendo concesiones más allá de lo correcto, más allá de lo normal. Sencillamente porque nosotros no somos un país que está bollante en cuartos y parecería que sí por las cosas que se hacen en este país, por las inversiones que se hacen en este país. Cuando usted ve una nación que le regala a sus músicos, a sus músicos no, a una partida de Boqueburro que viven hablando pendejada, incluso mala palabra y dicen que son canciones y le dan 100 millones de pesos, se les reparten entre ellos. Un grupo de canchanchanes. Sí, 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 un grupo de carajo a la vela como diría Francisco Valle alia El Chino. Así que me dice carajo a la vela. Es el mío. Sí, es el tuyo. Ok, entonces yo digo ¿por qué? ¿por qué darle dinero a los partidos políticos? Miren, miren, aquí hay partido político que no tienen ninguna manera de demostrar que lo que hacen que lo que hacen la gente que tiene pudiera garantizarle una tajada del Estado a través de este mecanismo. Aquí hay partido que cuando usted calcula los votos que sacaron y lo que le da el Estado, cada voto le sale a 10, 15 o 20 mil pesos. Un voto que usted echó por ese partido. Entonces, eso no tiene sentido lógico ni práctico. Eso fue un invento de Peña Gómez que se trajo, que lo vio en Centroamérica, creo que fue por primera vez en Guatemala que se puso en ejecución. Espérate, Francis, que tú vas, yo sé que tú vas a defender tu condición de hombre de partido. y democrático. Pero eso no es democracia. Eso no es democracia. Se ha encontrado que es más provechoso que se financie y se garantice la existencia de los partidos que no tenerlo. Sí, porque la gente que defiende esa diablura dice que es preferible eso a que el narcotráfico intervenga en los partidos y no está en los partidos. Sí, pero ya se tiene los controles. Pero no está en los partidos. Eso no ha servido de nada. Ya es menos. Eso nada más ha servido. Ya es menos. No, hombre, déjate de cuento. Eso nada más. Y si no, dime, vamos al ejemplo de aquí. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? No, no, no. Vamos arriba. ¿Pero el ejemplo de dónde? Ustedes tienen el material colgante para meterse en ese tema. ¿En cuál? En ese que yo no quisiera. No, la gente estaba harta del otro partido. Estaba harta. Y mira, nosotros no alcanzamos con un candidato como Emanuel Trinidad. Eso no ha servido. Conmigo como candidato a regidor. Eso no ha servido de nada. Nosotros votaron en Siquio. Que eso no ha servido de nada. El hecho de que le den dinero a los partidos no ha servido de nada ni ha evitado que el narcotráfico intervenga en la actividad política. No lo ha evitado. Y prueba de ello es que tú mismo lo acabas de decir. Pero no. ¿cuál es el problema? Estamos haciendo concesiones como si fuéramos una nación bollante en dinero, rica, con muchísimos cuartos, qué sé yo, cuántos miles de pesos para los partidos políticos. Aquí hay un señor que se llama Bacho, le dicen Bacho, ¿se acuerdan de Bacho? Bacho va. Bacho hizo, bueno, vive criticando la corrupción, pero eso es corrupción lo que le voy a contar. Él hizo un partido político, alquiló en las provincias más importantes por tres o cuatro meses, alquiló un local y se buscó unos cuartos al final porque hubo que darle porque tenía un partido, se lo legalizaron y le dieron unos cuartos y Bacho jamás vuelto a aparecer. Y así como Bacho, ¿cuántos partiduchos no hay en este país? Cogiéndole cuartos al Estado y nosotros pagando como burro, trabajando para pagar impuestos, impuestos que cada día te lo suben. Ahora mismo se está hablando de una reforma fiscal que no va a dar en la madre y es para darle cuarto a los partidos políticos. No, hombre. Eso no es democracia, déjate de cuento. Eso no es para evitar que el narcotráfico intervenga en la política porque no lo ha logrado en todo el tiempo que lo tenemos. Eso es un invento. Eso no es verdad. Y yo te voy a decir una cosa. Si eso permitiera, si eso permitiera, y tú eres un ejemplo de eso, si eso permitiera que una persona, Francis, pudiera lanzar una candidatura a regidor y no tuviera la obligatoriedad de gastar cuatro o cinco millones de pesos, yo te diría, bueno, está bien que se quede con el dinero en los partidos políticos, pero eso no ha evitado eso. Tú mismo te vives quejando de que no me eligieron porque no tenía los recursos, porque para ser regidor, regidor, se necesita gastar cuatro o cinco y para ser diputado, me imagino que andará por el fin. Pero precisamente, sabemos, Amado, en tu planteamiento, sabemos, y te compro esa porque yo he dicho que nosotros tenemos que ir formando al votante o al ciudadano para que use su capacidad de votar que es dada por constitución para un uso racional y consciente, que ahí es que está el problema. Como lo hablábamos de esos pensadores en como cuando se habla de la república, la separación de los poderes, el problema está en que haya un ciudadano también dotado mentalmente que elija partiendo de los principios que él busca en un individuo que los represente. Y a partir de ahí, ese será el principal problema para nosotros. Hoy día hay una crisis de liderazgo, aquí no hay líderes, aquí hay una ausencia de líderes, obviamente, salvando con honrosas excepciones porque yo tengo mi percepción en las condiciones que adornan a Leonel Fernández, a Pelegrín Castillo y así sucesivamente. Ahora, partiendo de que el liderazgo encuentre... Entonces no hay liderazgo en otro partido. No, no, no porque está... Luis Abinader se está erigiendo como un líder. Parisa no es un líder. No, pero no para... David Collado no es un líder. No, no, no. David Collado es una construcción exacta. Parisa de Traful no es una líder. No, no. Ya tú... Pero David Collado es una construcción estratégica. El Santiago, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, no es un líder. Ámbito. Pero me refiero líderes nacionales. ¿Tú crees que han podido orquestar? Él me cogió el tiempo, yo se lo dejo. Pero... Sigue, 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 sigue. Pero es un asunto de construcción de un ciudadano pleno en el voto. Mira, mira, lo que pasa es que lo que Francis dice con relación al liderazgo es que nosotros tuvimos durante muchos años un liderazgo formado, un liderazgo muy fuerte, acendrado, ¿no? Sí. Como por ejemplo Peña Gómez, Balaguer, Juan Bosch, eran gente que podían convocar a la nación en un momento dado y unificar incluso la ideología momentánea. Esa es la palabra. Era que eran líderes ideológicos. Los de ahora no son ideológicos. Ninguno. Ninguno. Ese es el problema. Por ejemplo, ¿cuál es la ideología del PRM? Ganar a fuerza de voto y de cuarto. ¿Cuál es la del PLD? ¿Cuál es? Ganar a fuerza de cuarto y de reformista. Es lo mismo. O sea, no hay una ideología. Por eso es que los líderes se han transformado. Nosotros hemos conservado humildemente, nosotros hemos conservado una ideología en nuestro partido que no nos ha servido para superar la crisis de nosotros. Oye, sí, es cierto. Y creo que lo hemos cumplido al pie de la letra. Que yo lo voy a decir por ti. En el caso de la fuerza nacional progresista, el nacionalismo es una ideología muy importante que ustedes promueven. Y ha sido permanente y constante. eso sí es correcto. Y sobre todo, basado en principios de Dios, patria y libertad. Y eso nosotros, así es que nos comportamos. Conservaduristas también. Sí, bueno, ultraderecha. ultraderecha. Pero entra en todo. Dentro de su ideología está el nacionalismo y eso es muy importante. Pero hay una situación que no nos permite crecer. Pero tiene una ideología que es lo importante. No nos deja crecer. no nos deja crecer. No nos deja crecer porque no nos atamos al clientelismo, al dame lo mío, sino que aspiramos. que haya una constante construcción de esa conciencia nacional para la ejecución o la participación en la política. De no encontrar una base de dinero, la gente no se motiva. Oye, doña Lourdes, yo también estoy de acuerdo con algunas cosas de la Fuerza Nacional Pobrecita y lo apoyo en algunas cosas. Mira, es que la Fuerza Nacional Pobrecita la gente no se motiva. Al final, para redondear, para redondear el asunto. Tengo que hablar. ¿Bicho te ha oído diciendo eso? No, porque fue él que nos hizo el cuento de una muchachita que dice que la nieta de un amigo siempre oía a la Fuerza Nacional Pobrecita. Entonces, un día le dice, papi, mire, papá, yo tengo aquí 10 cheles para que usted se los lleve a la Fuerza Nacional Pobrecita. Qué valor. Fue una... Redondeando el tema, la idea es esa. La idea es que nosotros debemos de hacer reingeniería de lo que es el criterio, de lo que es la democracia, de lo que son los recursos, de lo que son las necesidades de la nación, para ver si podemos seguir dilapidando dinero. Óigame, esos cuartos que se le dan a los partidos que al final no han evitado absolutamente nada, porque aquí mi querido amigo, hermano Francis, no ha podido demostrarnos que ni el narcotráfico se ha detenido en la intromisión en los partidos políticos y en la política como tal, pero tampoco ha evitado que un buen candidato pueda hacer una buena campaña y lograr una curula en cualquier lugar o un puesto político en cualquier lugar sin necesidad de hacer una inversión que la gran mayoría de veces la buena gente que puedan contaminar la política de bondad, porque eso es lo que necesitamos, gente buena que contamine la política de cosas buenas, pero esa gente no puede porque no tiene cuarto para llegar, no tiene 10, 15 o 20 millones de pesos para dedicarlo a una campaña para ser diputado, eso es imposible, entonces eso no lo ha evitado, entonces vamos a quitarle ese dinero a los partidos porque no podemos seguir dilapidando los cuartos del pueblo de la manera alegre como lo hemos venido haciendo con disposiciones y leyes que no tienen ningún sentido, solo regar cuanto. Muchas gracias. Bueno, ahí está, gracias Amado. Gracias por la ayuda porque me ayudaron como sirineos del día de hoy. Modernos sirineos. Miren en el WhatsApp el número que te me dice. Tu preocupación.